también andan siempre activos agradecerles a ellos también una semilla que va germinando cada día apoyando así es compatriotas tienen alguna palabrita para decir algo en apoyo aquí el compañero desde aquí estamos en una escuela mahata nueva york apoyando a la futura presidenta claudia shaman pardo y de verdad nos estamos muy contentos de participar apoyar a nuestro gran país méxico lindo y querido que es lo que se necesita carro completo voto maceo por morena vamos por el segundo piso de la transformación y de verdad los compañeros compañeras sigamos participando sigamos haciendo historia participemos apoyemos hablemos con familiares amigos conocidos vecinos lo que realmente está pasando en el país en nuestro gran país méxico es una situación difícil pero si se puede probamos todos juntos en apoyo a la transformación viva méxico vamos con el voto masivo desde el exterior y que viva claudia sheinbaum se me cuidan y hasta la próxima